No muy a diario, pero fin de semana y a ratos, porque en la capital me gusta caminar bastante y usar el transporte público. El problema es que la gente de coche no está concienciada como en otros sitios de respetar. Ahora mismo acabo de venir a las carbelitas y un señor me ha adelantado a ir a otro coche por el carril de la izquierda. Entonces eso es un problema para los ciclistas. Él no sabe mantener las distancias y respetar al ciclista, que es un peligro constante. Ventajas, pues mira, salud, no contaminas y no ocupas tanto espacio como un coche por la ciudad, que el espacio hoy en día cada vez más reducido por el problema de los aparcamientos y todo esto. Yo creo que es algo que no hace falta decir y que se ve. Está en las calles, está en la ciudad y la bicicleta poco a poco se va imponiendo de forma natural y de forma absolutamente extendida como una solución a la movilidad, al transporte, al desplazamiento. Está haciendo nuestras ciudades cada vez más humanas y yo creo que está a la vista de todo el mundo que cada vez hay más bicicletas y cada vez más gente ve en la bicicleta una solución al día a día de la ciudad. Yo creo que son tan evidentes que decirlas, bueno, es una obviedad, pero fundamentalmente rapidez, es un medio que no contamina, es un medio saludable, es un medio que no ocupa espacio ni en cuanto a aparcamiento ni en cuanto al desplazamiento en sí, barato, en fin, yo creo que es súper evidente las ventajas que tiene. La cultura que tenemos en nuestra ciudad ha sido siempre una cultura absolutamente absurda de un abuso del coche. Está clarísimo que una ciudad pequeña con nuestras dimensiones, con el relieve que tiene, con la dinámica que tiene, la bicicleta es un medio muy adecuado para solucionar y para desplazarnos al campus, a la universidad, a los colegios, a nuestro trabajo. Tradicionalmente siempre hemos visto la bicicleta como algo secundario, que no, vamos, a los que estaba como mal visto montar en bicicleta, pero se está comprobando que es una solución y que se está imponiendo por su propio peso. Nosotros llevamos 30 años intentando promocionar el uso de la bicicleta y nos damos cuenta que es que la propia dinámica y la propia problemática del desarrollo de la ciudad está viendo en la bicicleta una solución práctica, económica y limpia para lo que es el desplazamiento en nuestra ciudad.